en el segundo piso de nuevo y qué vamos a hacer vamos a subir al tanque ya sería un tercer piso, no sé por qué dejaron el tanque acá, claro, por un tema por ahí que había que hacer mucha obra voy a cortar un poquito para subirme y vamos a mover el automático para ver si prende y apaga la bomba bien, no está funcionando porque está en automático, el tanque está relleno y lo bajamos ahí está, oh ven, ahí está funciona perfectamente y ahí cortó bueno, bueno amigos, hasta acá vimos vimos que él perdónen, pero tenía la cara al lado del celular entonces por ahí se escucha fuerte la voz vemos que está funcionando lo más bien esto es de adorno no tiene ninguna utilidad esto es para que el agua que viene directo cuando hay presión de la calle te corte el flotador este esto no tiene ninguna utilidad y lo que sí está funcionando, como ustedes vieron, es el flotante uy, miren que me despelote allá de cable odio eso cuando meten mano y dejan las tapas así colgadas, tiradas ¿qué te cuesta volver a poner la tapa? como estaba, ¿no? por algo está la tapa igual que esta tapa hay gente que labura bien porque si habría que esperar que vacíe un poco porque ahora quedó bastante lleno, ¿no? el tanque y puede pasar eso que desborde un poco bien bueno amigos, vamos a ir bajando ah, tenemos que conectar bien la bomba que dejaron los cables pelados unos genios estos los plomeros, ¿eh? la verdad es un peligro y nos vamos despediendo de este lugar que habría que poner una una luz y hacer algún mantenimiento del tema este de tapas que estuvieron tocando edificio grande, ¿eh? qué bárbaro cuando hacen esto que dejan así, está todo prolija la instalación viene alguien, mete mano y deja todo así bueno hay tableros por todos lados, ¿eh? ah, hay una luz de emergencia que no funciona el mantenimiento es muy importante, ¿no? en todo edificio más grande, ¿eh? más mantenimiento tierra y bueno, acá habría que poner el flotante bajo del tanque abajo sí, sí bueno, entonces, repasando ya que estamos con un repasar ojo de buey que indica que hay tensión en el medio parado para arriba tenemos una bomba y para abajo la otra no me equivoco sí, funciona así tenemos contactor ABV una termomagnética también ABV que solamente está para ponerlo en manual manual que es, energiza la bobina como podemos ver la energiza y el contactor va a funcionar bien, ¿y en cuánto está regulado? en 6, entre 6 y 8,5 amperes ahí está, ¿ven? ese es el relevo térmico que el relevo térmico no está bien conectado y les voy a explicar por qué este es un error muy común está conectado como un monofásico entre dos de los tres polos esto es un error porque el relevo térmico tiene que pasar la corriente por los tres polos porque si no, no funciona como el relevo térmico porque tienen que calentar los tres bimetales tiene un bimetal por polo como la termomagnética si vos haces pasar por tres es como que no no lo estás haciendo funcionar parejo y yo no sé si no va a disparar pero dicen que tienen que calentar los tres bimetales entonces hay una forma que hay que repetir el polo también pasé por este pero eso se hace desde el contactor está conectado bien habría que verlo al ser los cables todos celestes también te confunde un poco sabemos que esta es la entrada y esto habría que hacer un planito de esto habría que sentarse y verlo bien y identificar los cables todos con colores una bornerita tiene acá está bastante bien pero cuando hacen esto de todos los cables del mismo color la verdad confunde yo te entiendo que si no tenés que conseguir un cacho de cada color pero esto confunde y este edificio tiene ya 20 años así que para mí engancharon una norma vieja porque hay cosas que notas que le pusieron mucho esmero en hacerlo pero que ya no hoy no te serviría igual bueno funciona eso si funciona mientras no venga el plomero que empieza a ser tratable si mantenimiento se le puede hacer así que y bueno vamos a empalmar bien los cables estos y lo que falta acá es el automático que en algún momento también si quieren se puede colocar no hay problema uno como el que está arriba el de tanza a mí está bueno por un lado el de tanza porque no tiene los contactos sumergidos como el otro pero el otro es hermético y si lo usas a 24 volt no pasa nada el tema es usarlo en 220 o 380 como vi bobinas de contactores a 380 y que sea sumergido si le llega a entrar agua ahí podés llegar a tener un problema o sea es mucho más peligroso bien vamos a hacer esto y bueno vamos terminando este video te quería agradecer Damián y bueno después tenemos que hacer algún video juntos suscríbanse suscríbanse a los dos canales suscríbanse si, si ya van al canal de Damián este ¿sabés que sos el canal el que estoy suscrito que más seguidores tiene? ah bueno si, si, si este bueno vamos a cortar nuevamente eso porque youtube hizo trampa porque vos tenías más y bueno sabemos esto creo que ya a esta altura lo sabe medio planeta lo que me encargué de decírselo a todo el mundo eso que hubo amigos youtubers que me dijeron no digas nada sé todo otro canal con otro nombre y no si yo no tengo nada que ocultar bueno vamos a ver acá tendría que estar cortado pero siempre como medida de seguridad medimos y la llamo a mi novil y le digo cortá le digo cortalo sí, claro claro ah, les decía papá ¿qué pasó acá? ¿qué no pasó acá? tenemos tensión cortamos el automático sí, ¿sabés por qué? porque este es el del automático claro vamos a cortar sí, sí cortás vos sí, sí bien bueno ahí cortamos el circuito que corresponde a la bomba y vemos que claro este es el que va a los automáticos por eso tiene tensión bien y bueno ya que estamos lo que hacemos es sacamos esto esto y acá traemos el cable del motor acá lo vamos a conectar adentro directamente a estos cables el otro el otro está bien está bien está mejor entonces queda un poquito mejor después se le pone la tapa a esto vemos los empalmes siempre intentando mejorar un poquito las cosas que quede a veces yo no digo que sea lo más importante pero la prolijidad ayuda un montón bueno amigos como le pusimos todo acá después estaría bueno tener la tapita siempre es mejor el cable este quedó por arriba de la bomba este está todo funcionando no hay cable a tierra el cable ese verde es de el cable que viene de las bombitas a ver vemos los datos de la bomba 220 si es de monofásica 0.37 kilowatt 0.5 HP medio caballo es esto esta entonces debe ser tres cuartos no por el tamaño y bueno después está el tema que si le entra agua a la cañería hay que purgarlo pero no parece ser el caso salía muy bien arriba así que bueno amigos terminamos quedaría después esto si le decís a esta gente que es la que tiene que decidir que estaría bueno ponerlo está puenteado está puenteado y está puenteado mira como conectado así nomás así nomás y ponerle el flotador acá para que ande la cisterna como debe funcionar un ah vamos a poner las tapitas ya que estamos con la luz cortada acá bueno amigos vamos terminando acá como les decía ahí pusimos las tapas y vamos a dar tensión con los que nos tendría que energizar esto y ya queda en automático una de las bombas cada tanto hay que rotarla pasar de la bomba 1 a la bomba 2 ¿doe bien? si, si listo que haría y si no tengo hora habría que pegar esto acá y tal vez identificar un poco los cables pero el problema acá evidentemente era un problema de no sé que pasaba antes de que los plomeros tocaron ¿no? pero habían dejado el automático puenteado con los cables pelados ahora parece que está todo andando bien el tema si falta agua a la noche y se vacía yo no creo porque esto de noche no hay nadie exacto entonces no usan mucha agua no creo que eso se vacíe sería muy raro en verano habría que controlarlo para poner el flotante automático allá claro así que ¿qué hice yo? el proaccionamiento manual dentro del tablero ¿viste lo que te decía? lo que haces a tu bio es alimentar la bobina directamente te lo ponen manual no te haces un puente ni nada otra es hacerlo en un puente automático claro podés hacer un puente incluso podés trabajar los dios interruptores y hacer ver si lo que te está fallando es el de arriba el de abajo pero bueno pues ya pero está bastante bien este tablero así que bueno primero te quiero agradecer que me haya salgado con el celular y también este canal FZ y bueno vamos a ver cuando hacemos otro video juntos así que gracias y nos vemos en el próximo nos vemos gracias gracias a mí gracias a mí gracias a mí